María Fernanda Cabal celebró que la ultraderecha creció en España y dijo que el expresidente Uribe es algo mamerto. La cenadora del Centro Democrático festejó por los buenos resultados del partido Vox en las elecciones regionales en el país ibérico, y con una entrevista con el periódico El País sostuvo que será presidenta de Colombia en 2026. España dio un giro de 180 grados en las elecciones autonómicas y municipales que se llevaron a cabo en el pasado domingo 28 de mayo, donde si bien el Partido Popular PP de Corte Conservador fue el más votado, y deja en crisis al Partido Socialista Obrero Español PSOE del actual presidente Pedro Sánchez. La colectividad de ultraderecha Vox duplicó su votación, lo que fue celebrado por la senadora uribista María Fernanda Cabal que los acompañó en sus actividades proselitistas. El partido Vox, el que más crece en España, pasa de 500 concejales a más de 1.600. Y en Cataluña, mensaje para los separatistas, no todo el público les copia, pasaron de 3 consejales a 130. Conclusión, el mundo se sacude del socialismo en buena hora a un valiente. Santiago Abascal, líder de esa colectividad, expresó en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter. Mientras que en otro trino sostuvo que esa agrupación política recuperará las buenas costumbres en el país europeo que se han perdido por los que ella llama despectivamente los progres. Una derecha que rescata la libertad y los valores, amenazados por quienes venden el retroceso y la degradación social, como si fuera un cambio positivo. Vox es la esperanza, nosotros tenemos fe, afirmó. La colectividad del Centro Democrático destacó el vuelco político que el país ibérico hoy en general en el planeta que, según ella, le está dando la espalda a la izquierda. Que buena noticia, España se libera del socialismo. Al fin vuelven los partidos de derecha a quedarse con el corazón de la gente, con el sentido común, con la patria, con España, que tiene todo el valor histórico y es una nación importante. Lo ha sido y lo seguirá siendo, a pesar de los enemigos que aparentan que van a traer bienestar, agregó en el video. Aparte de sus felicitaciones a los ultraderechistas, la senadora también concedió una entrevista al periódico español en el país, donde muy a su estilo provocador y polémico aseguró que será la jefa de estado en Colombia en el año 2026. Si es la voluntad de Dios, seré presidente de Colombia. Es mi momento, afirmó en sus declaraciones al diario europeo, donde manifestó que lo mismo sucederá en Chile con José Antonio Kass, en Argentina con Javier Milley y que en Estados Unidos volverá al poder Donald Trump. En ese diálogo reiteró su admiración por el expresidente Álvaro Uribe, quien la apoyó cuando se lanzó a la Cámara de Representantes por Bogotá para el periodo de 2014-2018. Sin embargo, también sostuvo que pese a ello, el que fuera mandatario entre 2012 y 2010 fue influenciado por la izquierda, y es mucho más demócrata de lo que la gente cree. Como le digo yo, y a él le da risa, tiene un corazoncito mamerto. Es liberal de origen, pero liberal en esos que van más a la izquierda que al centro, opinó en el país. Y aunque en 2022 se conocieron unos audios en los que criticó duramente la gestión del expresidente Iván Duque, al que llamó Gordo Marica, en la mencionada entrevista fue más benévola con él, y afirmó que lo afectó que se hubiera ido tan joven a estudiar a Washington, que denominó como la capital de los mamertos. Se quedó con todo el frenesí, George Soros, el cambio climático y todas estas ideas de progreso. Dijo cuando le preguntaron sobre los mandatarios que llegaron al poder gracias a la figura de Uribe, que en este caso también incluye al también premio Nobel de Paz de 2016 Juan Manuel Santos, al que calificó de perverso y ambicioso.